Seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer con historias de mujeres muy especiales. Y es que en Buscando al Mejor Grupo Colombiano tenemos mujeres ejemplares como la historia de Jenny. Porque ella demuestra que con su juventud sí se pueden lograr grandes cosas. Así que, ¿qué les parece si vamos a conocerla? Tengo 20 años. Yo empecé a los 15 años. A los 16 años empiezo en la primera agrupación colombiana, que mi inspiración era Adriana del Valle. Cuando empecé no tenía nada ni un instrumento. Pues yo me tuve que meter a trabajar, horas extras y todo ese rollo, para poder comprar un instrumento porque yo no tenía nada. Ya hasta hace un año y medio fui haciendo mi agrupación, pero éramos muy poquitos. Ya después me fueron viendo la gente, me fui contratando más gente en eventos más grandes y muy agradecida con toda la gente que nos apoya. Para ella, su juventud, a veces lejos de ayudarla, ha sido un impedimento. Sin embargo, no se ha dejado vencer. Donde vamos a pedir trabajo, me dicen, es que estás muy chiquita. O sea, como que no me toman en serio. A pesar de mi corta edad, los músicos que no se presentan o algo así. O sea, yo tengo que buscar la manera de solucionar eso para presentarnos bien, ¿verdad? Que me dicen, es que estás bien chiquita. Sí, pero yo soy la de él. Y ahí está mi papá también de que, ¿no? Pues hay que hacer todo en equipo, ¿verdad? Más que nada. Mi sueño es tocar en la arena Monterrey, en algo grande. Digo, no sé, queden en lo de eventos chiquitos ni en algo. Yo quiero crecer, pero pues todo tiene su tiempo, ¿verdad? Para mí es un orgullo liderar una agrupación grande de puros hombres. Y se siente muy bonito porque ahí están apoyándome también. Ella con su grupo es una de las finalistas en Buscando al Mejor Grupo Colombiano. Y ha dejado un gran ejemplo con su historia el día de hoy. Espero que les sirva. Con imágenes de Caleb Rivera, para gente regia, Larisa Mireles.